Música Música De esas tres que van pasando Pantelos, caballón De esa vez, vestido blanco Me paré, se da mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de la mamá Música Y que nos traigan las botellas Y esto se acaba Hasta que aparezca Música Si porque Me eres tomando Paseando Lo que sí Yo te aseguro Que te quiero De alegras Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de la mamá Música Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de la mamá Música 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 Vamos a escuchar el gringo Ya nos vamos entonces Música 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 Pregunto a mis amigos que se empezó a decirlo Música 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 Esto se llama Guantanamena y las cumbras que las vamos a poner en el primer deseo Para que le siga bailando por ahí Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma De este amor y el me quiero, de los versos me habla Cándale mi amor, cándale mi amor Guantanamena, guantanamena Guantanamena, guantanamena Guantanamena Mujer que a mí me quiera Mujer la banda Mujer la banda Mujer la banda Mujer la banda ¡Gracias por ver! 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 De repente te da, volverme a buscar Por hablar de los dos, salir a cenar Parece que yo, hice falta de unas Que nos viste feliz, por tu otra mitad De repente te da, volveré a sentir Que no sé que es verdad, al hacerte feliz Eso te olvidó, marcharte de aquí Yo que digo es que tú, y repare de mí Si hubo alguien que se encargó Que se moría Y palabras amables Si hubo alguien, que mientras tú miras tu vida Y aparte, seré encargada de la vida con coraje Y lloró para conquistarme Y ese alguien Que la noche es de locura interminable Triega mi cariño Y de repente te da, volveré a llorar Por decir que jamás, por decir que jamás, por historial Y de repente te da, volveré a sentir Paso de paso, marcharte de aquí Yo que digo es que tú, y repare de mí Si hubo alguien, que mientras tú miras tu vida Y aparte, seré encargada de la vida con coraje Y lo logró conquistarme Y ese alguien No se escuchó nada, dice Entregue mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser ¡Tú ya lo sabes! Ahí va Entregue mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser ¡Tú ya lo sabes!